Mira, en el problema que te han puesto a ti es el mismo caso que el que acabamos de hacer, ¿vale? Solo que te dicen, te piden calcular la fuerza de rozamiento para que tenga una velocidad constante, ¿vale? Que tenga una velocidad constante, ¿qué implica? Si tiene una velocidad constante es que la aceleración es cero, ¿vale? Entonces, sabiendo que la aceleración es cero, tú te coges y haces lo mismo que has hecho, pero claro, hay que tocar un poquito la fórmula porque ya no te vale, como no tienes el coeficiente de rozamiento, tú tienes que decir que la fuerza de rozamiento es mu, que no sabes lo que vale, por n, que si sabes lo que vale, afortunadamente, 43,6. Sabes lo que vale fx, que es 43,3, no sabes mu, pues pones que la fuerza de rozamiento es mu por 43,6 y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración que es cero, o sea que esto tiene que ser cero, ¿vale? 43,3 menos... Mu por 43,6, la fuerza de rozamiento es mu por n, ¿vale? Y de ahí despejar la mu, te quedaría 43,3 igual a mu por 43,6. O sea que mu es 43,3 entre 43,6 que es 0,99. Esa es una fuerza de rozamiento, o sea, un coeficiente de rozamiento casi infinito. Pero depende de los datos que yo te haya puesto aquí, en el que tú vayas a hacer ahora, pues los datos serán distintos. Exacto. Pero la clave es que la aceleración es cero, ¿vale? Y que aquí, como no tienes la fuerza de rozamiento, pues tienes que poner mu por n. Y ya está. Supongo que en el tuyo saldrá una mu un poquito más normalita.